Hace algunos días un grupo de economistas muy prestigiosos del país, entre ellos exministros de Hacienda, excodirectores del Banco de la República, emitieron un comunicado en el que parecen darle una especie de aval a la reforma pensional de Gustavo Petro. De hecho, el título del comunicado invita a pensar eso. La reforma pensional apunta en la dirección correcta, pero requiere ajustes, dicen los exministros, los prestigiosos economistas. El problema es que creo que esa afirmación está fundamentada en unas premisas que están al principio del comunicado que son bastante cuestionables. Por ejemplo, fíjense en esta. Dicen los economistas que la reforma pensional lleva a una reducción sustancial de los subsidios en el régimen de prima media. A mí sí me gustaría preguntarles cuál es la fuente, digamos, cuál es el sustento de esa afirmación, porque todos los datos que hemos conocido hasta ahora, por parte incluso del propio gobierno, parte de fuentes independientes, es que es todo lo contrario. De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un ente del Estado colombiano, presentó un informe recientemente que nos explica que esa afirmación no es cierta porque, aunque la reforma pensional le pone un tope a las cotizaciones en colpensiones y, por lo tanto, a los subsidios en colpensiones, se trata de un tope individual. Puede que reduzca los subsidios que les vamos a pagar en el futuro, no en el presente, en el futuro, a las megapensiones, a los congresistas que se pensionaban con 15 o 20 millones de pesos, pues a cada uno le vamos a dar un subsidio más pequeño. El problema es que la base de beneficiarios de ese subsidio se incrementa y se incrementa muchísimo. Lo dice de esta manera el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Con la reforma aumentan los requerimientos de colpensiones, dado que se le da subsidio a una mayor cantidad de personas. Lo explica con una gráfica. Las necesidades totales por mesadas y devoluciones que va a tener colpensiones durante las próximas décadas, en principio, dice el Comité Autónomo, no van a cambiar mucho, pero a partir de 2040, estamos hablando dentro de 15 años, está la vuelta a la esquina, en términos pensionales, vamos a comenzar a ver cómo la reforma pensional que está proponiendo el gobierno va a hacer que cada vez sea necesario subsidiar, en términos agregados, más a los afiliados a colpensiones, porque van a ser muchos más, porque nos van a obligar a todos los trabajadores a cotizar a colpensiones. Por tanto, y ya había planteado otra duda sobre otra afirmación de este comunicado, sí me gustaría preguntarle a los economistas que firmaron esta carta, ¿de dónde sacan esa afirmación? ¿Por qué creen, y vuelvo a leer el comunicado que publicaron varios de ellos en su cuenta de Twitter, porque creen que la reforma reduce sustancialmente, además no dicen marginalmente, reduce sustancialmente los subsidios en el régimen de prima media? ¿Quizá quisieron decir que los reducía individualmente, los reducía sustancialmente para aquellas megapensiones? Les faltó decir, eso sí, que los aumenta, y no poco, mucho, durante las próximas décadas, los subsidios agregados que tendrán que pagar los ciudadanos a esos pensionados del futuro.